Quiero vender mi departamento. ¿Qué hago? ¡Ya sé! Comenzaré colocando mi cartel en mi ventana y también publicaré en Facebook. ¡Qué emoción! ¡Espera! Antes de iniciar a hacer publicidad, tenga a la mano estos documentos para dar confianza a un futuro comprador. Bienvenidos, soy Ronald Orna, asesor inmobiliario de ViviHG. Y hoy te voy a compartir los documentos que necesitas tener para la venta de tu departamento. Necesitas la copia literal o certificado registral inmobiliario. Este documento contiene toda la información relacionada al inmueble como los datos de los propietarios actuales, las características principales del inmueble, las cargas y gravámenes y los títulos independientes de inscripción. Puedes solicitar tu CRI a través de la página de la SUNAR y tendrá un costo de 6 soles por hoja que te entregarán en un plazo máximo de 3 días. Necesitas los documentos de identidad DNI. En este documento se debe verificar el estado civil. En caso de que las partes sean casadas, es obligatorio que los cónyuges también firmen la minuta y la escritura pública. La constancia de sufragio. A través de la página de multas del Jurado Nacional de Elecciones, se debe verificar que no se tenga multas pendientes porque esto postergaría el proceso. También necesitarás la hoja de resumen y predio urbano. Ambos documentos se obtienen cuando se realiza el pago del autovalúo en la municipalidad de tu distrito. La hoja de resumen te indicará la dirección del inmueble, el uso de la propiedad y el valor reglamentario del bien acorde al Reglamento Nacional de Tasaciones, que es usado por todas las municipalidades. En el predio urbano encontrarás toda la información referente a la construcción de la propiedad, el tipo de construcción y material utilizado, los metros cuadrados construidos, entre otros datos. Deberás presentar el testimonio de la última transferencia. Este documento es la copia de la escritura pública que el notario entregó a las partes intervinientes en la última transferencia del bien objeto de compra. Si no tienes este documento, debes ir a Registros Públicos y solicitar la exhibición del título archivo. Ahora ya lo sabes, antes de comenzar a anunciar tu propiedad, ten en cuenta todos estos documentos. De esta forma, agilizarás el proceso de la transacción y darás mayor confianza a tus futuros compradores. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como ViveHG y nos vemos en la próxima edición de la Ruta Inmobiliaria.